Bueno, mientras nosotros vamos a estar, porque estamos en vivo, vamos a ver una nota del ensayo de Soledad Fandinho. Ella vuelve a la pista, estuvo hace 11 años, se prepara, hace solo los primeros pasos de Soledad Fandinho. 11 años fueron? 11 años, sí, sí. Igual que siempre, no cambió nada. Ay, gracias, mi vida es la luz. ¿Te cuesta un poco la vuelta? Y bueno, sí, sí, me cuesta el baile directamente. Así que bueno, nada, estoy con ellos, dependo de ellos, me ayudan un montón, me tiran tips, todos, se fijan cada detalle. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de bailar, de divertirme, sé que lo estamos pasando bien. La pista es un poco de baile y también hay confrontación con el jurado, hay pelea. ¿Vos cómo llegás con eso? Bueno, el conflicto no me gusta, yo trato como de, viste, bueno, que me resbale un poco, reírme y ya está. No sé qué va a pasar. Vos bailás bien, te ponen 1, 0, 2, puntaje bajo. ¿Cómo reacciona a Soledad Fandinho? El meme. ¿Cuál es el ritmo de Soledad Fandinho? Este ritmo es para mí. El disco. El primero, bueno, está bien. Pregunto, ¿algo más clásico o un tango ponele quizás? Quizás sí, eh. La realidad es que te vas sorprendiendo con cada ritmo, como responde, pero tendríamos que ver. Yo la veo, la veo con el, hoy se puso por primera vez el taco. Bien, esto es importante. Muy importante. Muchas que están con zapatillas todavía. Ah, no, no, no. Es un avance. Sí, sí, tengo que practicar con todo, todo, todo. Ya, no me los saco más los zapatos. Con la izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Primer ritmo. Segundo, bikini, aqua dance. Igual, no. Información que te doy. Durísimo. Este eliminó a vos en el 2007. ¿En serio? Siguen, bailando por un sueño, Rocío Guirao Díaz, Nicolás Vizalva. Nicolás, nos venimos a ti. Qué mal. Y bailabas con Rocío Guirao Díaz. Con Rocío Guirao Díaz. Y después afuera. Sí. Sí. Fue hip hop, me parece. Hip hop, ¿sí? Sí, a mí yo no voy a bailar muy bien. Es horrible. Bueno, ahora están unidos para triunfar. El partner, ¿cómo la ve? ¿Bien? ¿Qué le falta? ¿Qué falla? ¿Qué está muy bien? Que vos digas, apa, mirá Soledad. Me sorprendió con esto, ¿eh? No, falta ensayo. Nada más el primer ensayo. Y a favor, y a favor, que lo hicimos con el hermano todo el tiempo, a favor, que tiene muchas ganas de estar en el programa. Y eso es genial. Es como, sí, ya quiero bailar, ya quiero este ritmo. Este, está buenísimo. A mí me encanta. Y que sea actriz. Eso sirve mucho. Un montón. Porque de la actriz es como, dale, dale ritmo. ¿Has pensado ritmo libre, homenaje, algo, algún invitado a Sassantrío, algo? No, no, ya voy pensando. No lo diría tampoco. No vamos a adelantar nada. Algo, quizás. Chicos, lo dejamos seguir entonces. Bienvenida y bueno, seguimos entonces. Se prepara Soledad Fandinho de cara al Bailando 2018. Bueno, y ahí veíamos el ensayo muy bien. La verdad que se...